Música 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 ¿Qué es a mí? ¿Cómo es claro? ¿Eso? ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué es a mí? Y ya no es orgullo porque es rey del río, el que te abogará cuando hay que arrodilló. Y ya no es orgullo, el que te abogará cuando hay que arrodilló. Y ya no es orgullo, el que te abogará cuando hay que arrodilló. Y ya no es orgullo, el que te abogará cuando hay que arrodilló. Y ya no es orgullo, el que te abogará cuando hay que arrodilló. Y ya no es orgullo, el que te abogará cuando hay que arrodilló. Y ya no es orgullo, el que te abogará cuando hay que arrodilló. Y ya no es orgullo, el que te abogará cuando hay que arrodilló. Y ya no es orgullo, el que te abogará cuando hay que arrodilló. Y ya no es orgullo, el que te abogará cuando hay que arrodilló. Y ya no es orgullo, el que te abogará cuando hay que arrodilló. Y ya no es orgullo, el que te abogará cuando hay que arrodilló. Y ya no es orgullo, el que te abogará cuando hay que arrodilló. Y ya no es orgullo, el que te abogará cuando hay que arrodilló. Y ya no es orgullo, el que te abogará cuando hay que arrodilló. Vete al fondo Sí Pero carrera Vete para el fondo que yo lo acepto aquí Y deje el rato más cerquita aquí A mí se lleva ahí con toda la caseta del lado No te digo eso lo que hay Le digo que se pasa en el fondo Y vos pongo que se viene aquí conmigo Eh, esto va Vamos a ver, vamos a aportarlo, como a mí ¿Eh? Yo soy que gana bailar, mi niña, mira Yo soy... Yo soy que gana bailar, tiene mi niña, mira ¿Está montado los caseritos? ¿Está montado? Pues después te vas a comer 6 raciones de soco ¿Eh? Hombre aquí en arco en reconocimiento a su labor A ver, Villalá, ¿cómo va la cosa? ¿Y usted queda mucha? Bueno, se va a hacer, si parece que ha estado En el servicio Mira, por ahí por el rincón ese está querida En Villalá ¿Tú vas a dar una vuelta conmigo? Ay Pero esto que tú hay que ayudar y colaborar A Villalá, ahí ¿Qué vamos a hacer? Estamos siendo pagados aquí Como hombres de confianza que A ver, señor Carreras Por ahí en esa mesa querían algunas A ver cuántas quedan La verdad es que van a quedar Vamos a ver Me voy a llevar a la gente de tal lado Saca tu numerito Lo den y lo vuelven a meter a otro lado Aquí hay 10 papelitos del 1 al 0 Es cierto Lígalo, lígalo otra vez Ciento Ciento Noventa Y Ciento Ciento Noventa y cinco Uno nueve cinco El que lo lleve Que se va a ponerlo ahora mismo ¿Eh? Pues venga Haga usted el nuevo de venir ¿Qué va a ser? No A ver El ciento noventa y cinco Efectivamente aquí está El ciento noventa y cinco Toma usted Demasiado Su gran regalo de pulsera Y que usted lo disfrute Al igual que toda la feria de 1924 ¿Eh? Gracias 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 ¡Gracias! Un cuadro que nos llega desde la Isla de León en Cádiz Un cuadro, su nombre es Cumbre Flamenca Un nombre conocidísimo ya en todas las geografías españolas Ellos vienen recientemente como último premio de ganar el séptimo o octavo setamen de festival de baile regional en Villamartín Han estado en televisión Tienen ya, aparte del premio de este año en Villamartín, son seis veces el premio de Villamartín Seis o siete años, no recuerdo mal si son seis o siete veces lo que se han llevado Y nada, esta noche, como amigos míos que son, yo les pedí el favor de que vinieran aquí No por mí, sino por complacer ¡Gracias! 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 Cuando va tanto, cuando va tanto, cuando va tanto, cuando va tanto, Los ají midió y los ginos se avanzaron.